Continuamos con más de noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y de manera simultánea también para la radio a través de la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM. Hablábamos sobre todo lo que ha acontecido en los últimos días sobre el COVID-19 y a esta hora tenemos en línea telefónica al doctor Manuel Enrique Figuera. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, además también médico internista. Bienvenido doctor, a esta también su casa Somos Televisión. Buenos días. Sí, lo escucho perfecto. Perfecto, doctor. Está completamente en vivo para Somos TV y Somos 93.5 FM. Ayer el presidente de la República nuevamente alertaba de que se habían pasado de apenas un caso cada 100.000 habitantes de COVID-19 a dos casos por 100.000 habitantes. Es decir, se ha venido duplicando nuevamente este brote de COVID-19 donde hay mayor presencia de Omicron. ¿Qué opinión tienen desde la Sociedad Venezolana de Infectología por esta situación que está atravesando el país nuevamente? Pero la circunstancia debe perder muchos más casos aún porque hay que entender primero Omicron, que es la variante que está circulando hoy en día de COVID-19, es una variante que es muy contagiosa porque cada persona que está infectada tiene la potencialidad de contagiar a 10 personas más y al final es menos agresiva, produce menos neumonía, menos insuficiencia respiratoria, por lo cual hay menos hospitalizaciones y afortunadamente hay menos muertes. Pero en el mundo las variantes o subvariantes de Omicron están produciendo muchísimos casos y sobre todo las personas que no están vacunadas o las personas vulnerables que tienen edad avanzada o tienen distintos problemas de salud son las que se ven con mayor riesgo, son las que tienen mayor posibilidad de hospitalizarse, complicarse e incluso fallecer. Entonces hay que entender que la epidemia de COVID-19 no ha desaparecido, su impacto es menor a lo que ocurría en el 2020-2021, pero sigue afectando de manera importante a algunas personas, principalmente los no vacunados y los de edad avanzada. La mayoría de la gente está teniendo hoy en día un cuadro respiratorio superior que piensan que es la gripe, el sereno o que me moje y realmente lo que es COVID-19. Cuando lo llaman a uno y cuando uno los orienta, le dice que te hagan la prueba y te la en positiva. Y vemos grupos familiares enteros con muchas personas enfermas, afortunadamente con un cuadro leve, moderado, que no tiene mayores implicaciones porque buena parte de la población afortunadamente está vacunada. Es decir que cuando alguien hoy en día presenta algunos síntomas que requieren estar en cama, aislarse, uno de los principales motivos pudiera ser de que no está vacunado. No, bueno, la vacuna protege contra la forma severa de la infección, pero hay personas vacunadas que le pueden dar la infección, pero le da muy leve. De hecho, algunos se quejan de dolor de garganta, algún malestar en el cuerpo y piensan que es un leve resfriado. El problema es si esa persona que tiene COVID-19 y que está teniendo una infección muy leve sale, puede contagiar a otra persona que no esté vacunado. Si visita a sus papás o sus abuelos, adultos mayores, mujeres embarazadas o con cáncer, puede eventualmente poner en riesgo a otra persona que sea más vulnerable. En sí, lo que ha hecho la vacuna, que es lo que hacen en general la vacuna, es evitar hasta cierto punto las formas severas y fuertes de la enfermedad. Pero se ha visto también que la vacuna disminuye el tiempo de contagio de las personas que se contagian a pesar de estar vacunados. Y hay que entender que la vacuna, algunas personas terminan infectándose, pero de un modo muy leve. Los que tienen mayor edad, 80 años, a veces las vacunas no funcionan y por eso uno habla de refuerzos. Hoy en día, toda la población adulta mayores de 18 años deberían tener tres dosis. Los que tienen dos dosis deberían tener una tercera dosis cuatro meses después. Y una recomendación internacional que debería formalizarse en Venezuela que los mayores de 50 años o los que tienen problemas de salud como inmunosupresión o defensas bajas, deberían recibir una cuarta dosis cuatro o seis meses después de la tercera bajo estas consideraciones. Bueno, doctor, en el mundo hemos leído, bueno, ya aquí no se usa tapabocas, tapabocas, ya dejaron de usar el tapabocas, ya no es obligatorio, ya la gente tiene las fiestas, ya la gente tiene los conciertos. En Venezuela no hay todavía una medida, no, sí, ya se puede andar sin usar el tapabocas, pero la gente lo dejó de usar. Esto implica en el rebrote, implica en el rebrote, y lo hablábamos en el corte anterior, doctor, antes de empezar la entrevista, los conciertos, los eventos públicos que se han empezado a hacer, ¿es parte de eso? Se pueden hacer los eventos públicos, se pueden hacer conciertos, y se pueden hacer distintas actividades, y a pesar de toda esa apertura que ha ocurrido, el repunto de casos no ha aumentado en hospitalizaciones y muertes. Evidentemente ya tenemos más de dos años con esta pandemia, ya la conocemos, y sabemos cómo protegernos mejor. Evidentemente hay que evolucionar, hay que avanzar, y para eso se llama la responsabilidad individual y colectiva. ¿De qué modo podemos ser responsables? Vacunándonos. Todavía hay personas que no están vacunándose, y esas personas son las que están en mayor riesgo. Si yo soy joven, sano, y estoy vacunado, y voy a un concierto, y de repente no uso mascarilla, no necesariamente implica el mismo riesgo de un adulto mayor, de 60 años, 80 años, que no esté vacunado, y esté en el mismo espacio. Entonces, los riesgos varían, depende de la persona, y varían, por supuesto, según el estado de salud, la edad, y el estado de vacunación. En ese sentido, las personas que no están vacunadas, las personas que eventualmente tienen avanzado problema de salud, deberían usar mascarillas todo el tiempo. Los que son sanos, y no tienen problemas, y están vacunados, deberían usar mascarillas en espacios cerrados, donde hay grandes aglomeraciones, o eventualmente en salones de clase, en los espacios de salud, llámense espacios hospitalarios o clínicos, uno debe usar mascarilla todo el tiempo. Y, evidentemente, cuando uno tiene contacto con una persona que tiene síntomas respiratorias, esa persona debería usar mascarilla, y uno también, y evitar contacto con personas que tengan tos, dolor de garganta, malicia en general, y es la responsabilidad de esa persona que si se siente mal, no vayan al trabajo, o si tienen los niños enfermos, que no los lleven a la escuela, y es parte de la manera de frenar las cosas. ¿Por qué no se ha frenado el problema? Porque, lamentablemente, hay muchas personas que tienen síntomas respiratorios, y no saben que puede ser COVID-19. No les está pasando nada a ellos, porque están bien protegidos, pero pudieran contagiar a otras personas. Y ese es el punto principal del problema. Lo que hace falta en Venezuela es mayor educación y mayor promoción de salud. Realmente volver a medidas restrictivas hoy en día no son necesarias, cerrarnos todo el mundo, o volver a un 7x7. Sinceramente, eso no funcionó. Así como las medidas restrictivas que tomaron en China fueron exageradas, y lo que hace falta es promover a los que no se han vacunado que se vacunen, y que la gente use mascarilla, sobre todo en espacios de riesgo. Y, por ejemplo, ayer el presidente de la República creaba también una vicepresidencia donde incluía el área de la salud, suponiendo, y casualidad coincidió con esas declaraciones sobre el repunte de casos COVID-19. Ya usted bien lo ha mencionado, lo ha analizado, de que no hace falta tomar medidas muy restrictivas que volvamos quizás a lo que tuvimos el año pasado. Otro de los temas que ha mantenido en alerta y que todavía la gente lo mantiene asustado ha sido el tema de la viruela del mono, que, bueno, que ya llegó el primer caso al país. ¿Qué opina la Sociedad Venezolana de Infectología sobre este virus? Bueno, es un virus que ya es conocido, es muy diferente a COVID-19. Cada vez que hay alguna noticia, alguna enfermedad, algún problema, no hay que pensar que vamos a tener nuevamente una pandemia, una epidemia gigantesca. No. La viruela del mono tiene características que la hacen muy poco contagiosa. Su contagio es estrecho, piel con piel, o piel con boca, o boca con boca. Implica un contacto tan, tan, tan estrecho que prácticamente pareciera que fuera de transmisión sexual, pero no se contagia sexualmente. Pero las personas en el acto pueden tener un contacto piel con piel y por eso, hoy en día, su presentación ha sido sobre todo en personas jóvenes y personas que no tienen la vacuna de la viruela. La viruela es una enfermedad que está radicada desde 1980 y los que nacieron antes de los 70 están vacunados, pero los que nacieron sobre todo después de los 80 no están vacunados y a pesar de que son dos virus familiares, no es el mismo virus, la viruela humana, la viruela del mono, los que estaban vacunados contra la viruela humana tienen esa protección. Entonces, hoy en día es un virus un poco contagioso, parte de la población está inmunizada, este brote epidémico que ha ocurrido en el mundo occidental es muy distinto a lo que ocurre en África, no ha habido ninguna muerte en el mundo occidental, la transmisión ha sido principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, esto no implica discriminación al decir esto, sino que hay que alertar que evidentemente hay personas que han estado más expuestas desde el punto de vista sexual han tenido mayor riesgo de contagio, mientras que eventualmente pudiera ocurrir en mujeres embarazadas, en niños, en mujeres, en otra población, pero no ha ocurrido, los datos estadísticos al final muestran una información y ahí venimos en la relevancia de la epidemiología, en la relevancia de recoger bien el dato epidemiológico, con COVID-19 lamentablemente nunca se ha recogido bien el dato epidemiológico, los datos de personas enfermas en privado o que se hacen las pruebas en privado no se suman a lo que se contabiliza en general y adicionalmente para tener un abordaje de un problema de salud hay que tener un abordaje de salud, hay que involucrar a los expertos de la sociedad científica, la Academia Nacional de Medicina, no hay manera de hacer las cosas bien si no se involucran a los que más saben en cada una de las áreas del país y eso es un llamado a las autoridades que para trabajar en función del beneficio del país y del beneficio de todos hay que involucrar a los que más saben. Bueno, agradecido doctor por estos minutos y por la información a toda la audiencia acá en Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Gracias a ustedes. Bueno, era el doctor Manuel Figuera presidente de la sociedad de infectología de nuestro país hablando un poco sobre esto del repunte interesante porque bueno muchas personas ayer escucharon al presidente pudiesen decir epa vamos a volver a lo mismo. Eso es por ejemplo lo que opina el doctor Manuel Figuera obviamente bueno toda la experiencia que ha acumulado a través de sus años de estudios sus años académicos pero por ejemplo acá nos mencionan las autoridades deben revisar los permisos que otorgan a los eventos masivos por ejemplo ferias torres coleados peleas de gallos y cualquier otro evento que requiere una concentración alta de personas se deben tomar medidas antes que sea un retroceso volver a radicalizar y quedarse en casa ya es tiempo pasado aquí se hacen muchas ferias y muchos encuentros y muchas cosas hoy empieza la feria de Carora hoy empieza la feria de Carora hoy empieza la feria de Carora usted como que está en contra de los caroreños está llamando a que revisen todo eso llamó a que revisaran la corrida de toro está llamando a que revisen ahora entonces los conciertos las ferias y tal está en contra de Carora usted hay ferias en muchos lados por ahí se viene la feria bovina y caprina aquí mismo en Iribarre están las ferias de San Juan en Duaca Crespo que son esta semana o sea el presidente por un lado menciona que hay un brote un rebrote importante de COVID-19 y van hasta haciendo ferias en todos lados y un poco de gente eventos etc hoy comienza la alegría hoy comienzan las fiestas hoy los caroreños después de muchos años podemos celebrar nuestra caroreñidad hoy toda Carora se sumerge en una gran parranda de todos sin exclusión alguna hoy comienzan las tan esperadas expoferias Carora 2022 la alegría que se respira en Carora es increíble desde el viernes ya estamos en feriados diría ¿cómo es que se llama el que estaba aquí que vino la semana pasada César Pérez Viva es un tarifado de la alcaldía de Carora que está aquí de la nómina aquí que respetuoso no bueno hay gente que está alegre pero menos cuidarse trate de mantener una distancia prudente utilice su cubrebocas como tiene que ser pues que no solamente esas medidas te evitan COVID-19 cuántas otras enfermedades que pueda tener un virus que pueda tener cualquier persona en otro cuerpo en esos eventos masivos yo tenía una amiga que es médico ella es del estado Zulia y ella me decía yo tengo más de dos años que no me enfermo no solamente de COVID-19 que no me da nada claro siempre anda con su tapabocas siempre anda con sus manos bien lavadas abraza nada más a su nuco familiar en una fecha especial y resguardarse y bueno obviamente una persona evidentemente sana vamos a hacer una pausa nos escriben acá buenos días Daniel Elisaúl volvió Guaros de Lara y desde cero esto nos lo escribe Danilo Delgado más adelante vamos a hablar de esto Danilo tenemos los nombres de las personas que están entrenando en Guaros de Lara o que comenzaron en los entrenamientos de Guaros de Lara en el Domo Bolivariano una pausa y regresamos con más de Noticias Barquisimé y regresamos